En el año pasado, en diciembre, se produjo una disminución y un retraso de estas lluvias. Eso ha significado que el inicio de este año los niveles de reserva, vemos la línea roja, se encuentran por debajo de los niveles habituales del nivel de abastecimiento, los de almacenamiento que presentaba CEDAPAL si lo comparamos en los últimos cinco años. Estas fueron las palabras del jefe de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento, Mauro Gutiérrez, quien advirtió que la afectación por la falta de lluvias a raíz del fenómeno del Niño se podría ver entre julio y agosto del 2024 en Lima y Callao. Como medida de prevención ante este posible escenario, la SUNAS planteó optimizar los 416 pozos disponibles con los que cuenta CEDAPAL, así como la utilización de agua subterránea. En el caso de Lima, por ejemplo, se está realizando las coordinaciones para la entrega para que las 416 pozos se encuentren en una situación operativa que permitan de producirse alguna restricción en la agua superficial, podamos, digamos, aprovechar esta agua para que no haya una afectación al servicio. Mauro Gutiérrez hizo un llamado a la población a adoptar de manera urgente una cultura de prevención. Tenemos que hacer un uso responsable. Por ejemplo, mantener las instalaciones internas sanitarias con fugas conlleva dos efectos. El primero es que nos va a hacer pagar más el servicio, porque estamos pagando por agua que estamos desperdiciando, dejando pasar por el alcantarillado. Pero el segundo elemento importante es que estamos consumiendo nuestras reservas y por eso es central que tengamos un uso responsable. Finalmente, la SUNAS exigió a CEDAPAL acelerar las inversiones en proyectos para la mejora de la oferta del agua, cuyo presupuesto alcanza los 151 millones de soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!